Bueno, un pedal de máquina de coser Resulta que el cable que va entre el pedal y el enchufe de la máquina suele quedar corto Entre la altura de la mesa y el piso, así que lo voy a extender Para extenderlo voy a usar termocontraíble Y un cable que tengo que es bastante flexible, que era de un televisor Es un cable bipolar de 0.75 milímetros cuadrados Yo lo voy a cortar a la mitad Este es el pedal, acá está el enchufe que va a la máquina Lo voy a cortar por acá Y esto es lo que voy a extender Ahí No se lo ve bien Tiene el talquito Yo lo voy a soldar Además de empalmarlo para estar tranquilo de que no se rompa Ahí está Bueno, esta es una punta Y con la otra Y con la otra Y con la otra y no cabe nada ahí está, perfecto rijillo, acá tengo las dos puntas voy a usar este cable porque es flexible y porque tiene la punta con los dos terminales redondos así que te lo voy a cortar, esto lo voy a hacer con el alicate, a ver, compré este, súper chino bueno, bien ahí cago ok, bolilla me cago, yo pensé que se me iba a romper cuando lo cortaron bastante bien, bastante bien lo voy a terminar a mano ok ok Talquito también Y puede haber comprado el cable este Pero Me confié más en la calidad De este que tenía viejo que uno nuevo Y a ver si mira esto Más o menos Más o menos Acá ahora está medio El cobre este es medio medio Es como viejo Vamos a limpiarlo bien Una punta Otra punta Acá Este lado está más lindo Que el otro Puede que sea sucio nomás Bueno, entonces Acá tengo el pedal Voy a empezar por esta punta del pedal Vamos a hacer marrón con marrón Y celeste con celeste Cortar un pedacito de termo contraíble Para ponerle Voy a ponerlo al lado más largo Ahí Voy a usar el macro acá, ¿no? Está un poquito más cerca Qué limpia que tengo las manos Bueno Ahí tengo Bueno Tengo dos colores Que son justo parecidos Así que Voy a unir estos Antes de unirlo Si no Me va a quedar mal Le voy a meter el termo contraíble Más grueso Un pedacito de este Voy a mandar dos Uno Uno cortito Y uno largo Entonces Lo voy a negrar primero por este Primero voy a mandar el largo Así este queda último Le voy a poner cortito Y Ahí está Marrón con marrón Y azul con azul Uh, mirá que bien Que se unió el marrón, ¿eh? Una joyita Si no es el mejor empalme del mundo Tendría que ser más largo Bueno, como que me van Que hasta soldarlo Estoy No es el mejor Tira el termo para atrás haciendo una cachicharra, este está bien, y se me cayó el termo contraíble del marrán, acá, el color hay que darle de abajo pero, ahí está, voy a volver para acá, este también, ahí estamos, ahí está, aquí está, aquí está, aquí está, quedó medio corto así que tuve que sacarlo y ponerlo desde el otro lado bueno para el otro extremo lo mismo empiezo con un termo contraíble grande ahí puse el grande de este lado voy a pasar los dos chiquitos quedaron medio largos voy a cortar un poquito más de cobre más de vaina bueno en este voy a hacer un empalma distinto así no me queda tan gordo entonces pasé de este lado tengo los dos finitos y del otro lado tengo el grueso empiezo con el marrón voy a tratar de dividir en dos voy a unir uno con uno y el otro con el otro tiene todo como terrible finito a ver si me quedan más finitas las soldaduras así bien ahí está vamos a soldar voy a poner uno para un lado y otro para el otro me gusta más vamos a ver si se rompe antes o después de este o el otro no se escape no se escape voy a partir a la mitad del cobre y lo mismo con esto y lo mismo con el otro Sobre el pelito Del otro lado voy a hacer lo mismo con el otro Me gusta más este Tiro el macotillo para atrás para no quemarlo Y a soldar A ver si puedo hacer más zoom todavía El soldador debería estar del lado de abajo Porque el calor va para arriba Pero no lo quiero calentar tanto Para no tostarlo Ahí está Voy a cortar la bolita Medio desenfocado Pero bueno, ¿qué va a hacer? Está, una para cada lado A ver si paso, está muy contraíble Ahí está Está muy contraíble, acá está el grueso Y bueno, si se suscriben puedo comprar el tanquecito de gas para recargar el MagiClick Que se me está quedando sin gas Ahí está Ahí está Está unido Lo aprieto aprovechando que está blandito Y le mando el otro termo contraíble por afuera Y le mando el otro termo contraíble por afuera Ahí Y bueno, hay que suscribirse así puedo cargar el gas al descendedor este Ahí está Y más luz Y más luz Cienes un adentro en el medio Bueno, ahí quedó el pie Llega hasta esta extensión Ahí está la soldadura con el empalme y el termo contraíble Sigue, 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 sigue Hasta donde está la otra soldadura con el otro empalme Y llega la ficha que va a la máquina Este me quedó medio abierto Y hay que suscribirse, si no, no puedo cargar más gas Ahí está Bueno, y para reforzar esta parte Bueno, se cayó Para reforzar eso le voy a poner esta manguera Un rulito Así que Voy a estar ahí del rulito